Hola, buenos días, son esto de las 9 o cosas así y ya me he levantado porque vamos a darle una sorpresa al gordo entonces esta parte va a ir para parte del weekly, que es esto, y también para un blog que os lo voy a dejar en la casita de información para hacer mi día completo para que el weekly no se haga tan largo entonces voy a comprarle blogs y demás que hoy es su cumpleaños y le quiero hacer una fiesta de sorpresa por lo tanto voy a grabar todo el día y partirá en el weekly y partirá en el blog y si, lo siento por mi cara de dormir, pero es que es muy temprano bueno pues ya he venido de comprar y pues estoy aquí en el salón porque le he comprado globos he comprado una ficha y estoy inflando este de aquí que es Ero, el muñeco este de Ero pues lo estoy inflando, tengo aquí los globos, las de estos, una de estos para una guinarda de estas y eso, y voy a empezar a prepararlo todo mira este es el muñeco este, para un feliz cumpleaños también y lo he puesto a la derecha y hace vuestras dos, y me gusta el año hola 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 bueno pues hoy vemos, vamos a volver a tu cumple, he grabado un poquito porque es que en realidad digo voy a grabar, pero es que como yo tengo que hacerlo todo pues en todo tres pues no me da tiempo y ahora me compré unas gafas yo las tenía que sellar ¿as gustas? agregando que te caga, de guay no sabes que estoy acostumbrada a las otras que me tapa entera porque no me gusta mucho mi cara y tiene una cara preciosa tonta y esta pues son diferentes Gordon venga ponte tus gafas, no te miro y ahora le he dicho comprate de otras esta ha comprado otras la gente me va mirando por la calle pero no me reconocen por las gafas guajajajajaja esto no tengo golpe de la cordecita si no oye que me ha pasado por un baile me da buena cuenta por qué ahora miñita lo que vamos a hacer un tebaquiele aunque yo no tengo mucha hambre porque lo que también me encanta el turco y viendo esto y si esto la vemos las cosas cosas por ahí hola bueno un poco con esta pinta mira que bonita esta la cola colorrita pues estoy editando el weclin porque como ayer fue el cumpleaños del gordo pues no tuve tiempo si esta ahí ropa tendida es que esta anulado y va a llover entonces no me fui a tenderla afuera y bueno se esta renderizando vale este dura poquito unos 12 minutos pero yo explicaré el porqué y pues así nos encontramos he visto esta película de aquí bueno este tampoco coper lo he quitado en una película de dulce venganza y pues me he puesto en el sillón de relaj y la de esta ahí no ya esta por ahí y sabe esta por ahí y pues estoy viendo el video son las 6 y menos 20 pero el gordo decía no viene hasta las 6 y media bueno y es miércoles no grabando el día porque he estado limpiando y he estado también lavando los perros y demás y yo esta a las 4 y hoy el gordo ha venido temprano ha venido a las 4 eso son las 4 y media he venido a las 4 que me he liado y pues vamos a comer bueno y va a comer más rápido y se esta duchando y yo digo que no he grabado hoy pues para grabar y demás y así que no se lo que haremos que lo hace pero no se para piscina creo que ya no hace y pues eso bueno pues hemos ido al mercadona lo que pasa es que no he grabado porque no se no me he acordado tampoco estoy aquí con un moño porque mira gordo el pelador gordo hello mira y vamos a cenar mira los globos están por allí hello mira que boño tengo hoy es jueves y pues estoy subiendo vídeos mira esperad lo veis no, no lo veis bueno pues lo tengo ahí subiendo vídeos mientras yo estoy aquí los vídeos en el portátil el gordo acaba de venir son las 5 menos 4 y no me has dicho que venía no tengo preparada la comida todo es muy perfecto ¿verdad? pues me voy a hacer de comer un saludo a todos los de youtube en el 17 hay un grupo mucho que es de pareja nada más se va para allá se va para allá a veces era el tuyo ¿qué haces? ¿cómo haces? ¿cómo haces el tuyo? venga ¿eh? venga ¿qué? venga ¿qué? ¿no? USI va para allá nos ll�amos con la buena comida americana pues vamos a ir al mero como todos los viernes esa es la Completa de la semana ¿y eso? La he acordado y no he querido conducir Mira que será quien te lo dice Me da Yuyo, cuando hay mucha gente Tonta Y otra Y ahí todavía Bueno, pues vamos a la cañada Porque acordáis de una torre que yo me compré Bueno, pues el hecho de la tarjeta No me funciona Y la otra vez para subir el vídeo lo que tuve que hacer es pasarlo en mi portátil Pasarlo a un pen Y del pen pasarlo a la torre Entonces vamos a llevarla porque es que tendrá un mes y medio o cosas así Entonces pues Pues vamos a ir No me hace mucha gracia ¿Ahora has ido a la probada? ¿Qué? ¿Muestra ya? Quiero grabar pero me da poco ¿Muchas grabaste? No Pero grabó, rápido Y ahora hemos pedido un maquillaje Flurry De Oreo ¿Quién me ha pintado las uñas de los pies? El gordo Mira que bien me ha dado pinta Bueno Dale Palomita Saluda a la cámara Hola Un bechito Ay mi niña Vale Escaladora profesional Diola a la cámara Cuki tío que hace nota Con el oro Sí Y de película supuestamente de miedo según el Word Y eso pues son ¿Cómo es tallarines? Esto se trata Ahora se como lo de verdad Un mañón Shhh A fama Un mañón Eres malvado un viciado hola pues vamos al cumple de la sister